Liana, esta es la segunda parte de esta entrevista en la Carta de Deportes, gracias por estar con nosotros. Hacemos una encuesta en general. Se acuerdan de Ariana, de otras deportistas, de Paola, de Yanela, de Valentina, de Camila, de las dos Camilas. Pero la primera persona que mencionan eres tú. ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionas ante los elogios, ante ese sentimiento, esos afectos que hay de las personas en general hacia ti? Bueno, toda la gente que habla bien de mí, para mí es como que ser reconocida en el Perú y porque ellos me dan un apoyo y una alegría, y además para esforzarme entrenando y seguir jugando. Ahora, te has caído varias veces, te has levantado. ¿Cómo así formas ese carácter y además cómo desarrollas tu actitud en el voleibol? ¿Quién es tan forjado? Por ahí escuché a Armando Martens, es uno de los principales que te ha respaldado en la parte técnica. Claro, yo empecé en Club Independiente, con el profesor Gilmer Minaya, que es de Comas, es lo que le dije de donde yo entrenaba. Bueno, después yo pasé a Alianza, pero no me acuerdo qué entrenador me entrenaba, creo que era Roberto, no sé. Pero después pasé a Red Alta, donde estuve tres años, tres, cuatro años, y estuve primero con Albert Maduro, con Albert, y después pasé con... El venezolano. El venezolano, después pasé con Luis Quirón, y después pasé también, estuve como tres entrenadores también con Robinson, después pasé a Rebasa. ¿Quién o quiénes influyeron más en tu aprendizaje? Cada uno de ellos, o sea, yo empecé en mi primer club, yo no empecé con pasabalón, yo empecé de frente, de antebrazo. ¿Por qué? ¿Te veían con condiciones, imagínate? Claro, me veían jugar, mi profesor me veía jugar y me llevaba a una categoría más grande. Por ejemplo, yo tenía ocho años, jugaba para sub-9 o sub-10, y aprendí más cosas, porque tú puedes aprender más cosas jugando con más grandes, porque ganas más experiencia. Después, con cada club he aprendido diferentes cosas, voleo, porque yo no sabía armar voleo, y después defensa, recepción. Pero, o sea, tú me ves ahorita hablando, ¿no? Pero yo cuando, en SOA, yo era muda, soy muda, era muda, o sea, no hablaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde vino el cambio? Cuéntame. O sea, hablaba, pero no alentaba a mis compañeras, no decía yo, no decía. Pero cuando empecé mayores y jugar con personas más grandes, empecé siguiendo lo mismo que ellas, animando, hablando, dándonos la mano, ¿no? Y pues, ahí mismo aprendí yo las cosas que ahorita hago en este momento, pero cuando llegué a la selección, empecé más animando a mis compañeras, hablando con ellas y jugar parejas. Hasta ahora tienes una explicación, ¿por qué no estuviste, te has puesto a pensar con tranquilidad, con serenidad? ¿Por qué no llegaste al sudamericano el año pasado? Dime con honestidad, así como lo traes, si estuviste fuerte conmigo, quiero verte así, a ver. Bueno, yo el año pasado entré a preselección, estuve cuatro meses entrenando, o sea, nada más sacrificé mi colegio, porque ahí entrenaba más temprano, entrenaba más que no de tres a ocho. O sea, tres a ocho, siete. Y a mí casi volvía a las diez y media por ahí. Y encima todos los días entrenaba eso, o sea, me mataba a mí. Pero yo seguía entrenando, seguía, o sea, los profesores, ahí estábamos con el profesor Castillo, pero había más personas acompañándoles, como la profesora Pili, Soto, el preparador físico también, ¿no? Todos ellos a mí me decían, eres muy buena, juegas muy bien, ¿no? Te mereces esto. Y pues, el último día que estuve entrenando en la preselección, yo no soy, o sea, no me gusta hablar mal de los entrenadores. Realmente yo he escuchado algunas cosas de lo que han estado comentando el profesor Castillo, ¿no? Pero realmente a mí no me importa porque ya es pasado. Yo este año de nuevo comencé una preselección y ahorita he jugado mundial y pues yo ya me olvido las cosas del pasado. Pero lo que yo siento que, yo realmente lloré ese día que me sacaron porque tuve cuatro meses de esfuerzo, me sacaba la miércoles entrenando, tengo cicatrices en las piernas. Pero de lo que pasó no sé por qué me habrá sacado porque ya es el tema de él, porque para mí yo no creo que los demás entrenadores me hayan sacado porque ellos quieren. Porque ellos sabían que yo había dado un esfuerzo para estar ahí, pero mis padres, todos los entrenadores, todas las personas que conozco me dijeron, tú vas a estar en una selección, el otro año vas a esforzarte. Y ahí vino el profesor Armando que me llevó y pues estuve con, y me presentó con el profesor Rizola, él entrenaba con él, entrené con él, con el profesor Rizola, todo eso, y pues yo seguí entrenando para él. Y después me fui a Guatemala, quedé en la lista de Guatemala. Después quedó un... ¿Campiones en la Copa de Guatemala? Claro. Después quedó un grupo y seguí entrenando fuerte porque yo sabía que solo iba a haber una libre en el Mundial. Y me seguía esforzando, entrenaba, me tiraba y pues yo... Y quedé en la lista, ¿no? Y pues yo sentí una alegría jugar un Mundial este año, es... ¿No? Y... ¿Y el llanto, de la frustración, de los malos momentos llega tu revancha, tu alegría, tu reivindicación como deportista? Mira, le cuento que yo no he dicho eso, pero cuando el profesor Armando me dijo, yo realmente, mi padre quería que vaya, yo ya no quería ir porque, para ser sincera, yo sabía que iba a ser el profesor Castillo, ¿no? Pero yo normal, pero es como que ya no me daba esas... ¿No estabas motivada? No, en ese momento no. Pero después seguí entrenando y gané una gran confianza ahí con el profesor Rizola. Y pues... No, que bien que hagas tus confesiones y es tu palabra. Juan Eduardo tiene una pregunta para ti, pero antes quiero decirte, esa flexibilidad que tienes para llegar a los balones, pues, este, pareces una, discúlpame, una felina, no sé, ¿cómo haces? Es un tema ya... ¿Quién de tu familia es así, por ejemplo? Nadie. Bueno, yo, como dije, a mí me gusta tirarme al piso, realmente no me importa porque algunas, mis compañeras me dicen que tienes que caer bien, ¿no? Porque me lastima algunas veces, y eso con mi rodilla lo que pasó es porque caí mal. Pero yo me sigo tirando, sigo tirándome por los balones, porque soy libero, pues, ¿no? Y la libero tiene que tirar. Pero yo no lo hago porque tengo que hacerlo, porque soy libero, es porque me gusta. Y pues, eso de tirarme, todos los entradores me han enseñado a volteretas para atrás. Desde la pequeñita me gustaba, eso era imperativo, o sea, me gustaba estar de aquí para allá, ¿no? Correr, en mi colegio hacía atletismo, y corría, 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 corría. Y eso, para mí, en libero, o sea, es... Es tu vida. Sí. Con Eduardo, una consulta para Liana Torres, la libero, una de las más carimáticas y queridas. Se ríe, pero es la verdad, pues, vamos con Eduardo. ¿Qué carrera ahora vas a acabar la secundaria? ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno, yo voy a estudiar psicología. Y pues, es una carrera que me gusta porque puedo... Ahora siento que me puedo comunicar más con las personas, como lo hago ahorita, porque antes era... Y pues, también puedo expresar mis pensamientos con las demás personas y ayudarlas también en el tema, por ejemplo... Me gusta hablar más con niños menos de mi edad, no con personas mayores, con más pequeñitos, ¿no? ¿Te gusta aconsejarlo, tratar con ellos? A lo mejor vas a estar un poco aplicando la psicología infantil, ¿no? Estar trabajando con ellos. Bueno, niñitos yo no tengo paciencia. Mi hermana la gusta, pero podía hablar con ellos de secundarias, ¿no? De colegio, mayormente. Preséntame a tu mami. Por favor. Yanira Chanca, yo sé que es la reportera, pero... ¿Qué le preguntarías y qué debería decirnos tu mami ahora, la señora Katherine? Por favor, vamos. Haz en cuenta que tú eres nuestra reportera. Por hoy día nomás, ¿ah? Por favor. Vamos, vamos, Liana. Bueno, ella es mi mamá. Ella es Katherine Rete y González. ¿Qué es lo que piensas de mí y de ahorita, de lo que he llegado y con todo lo que ha pasado hasta el momento? De lo que pienso es que estamos muy contentos con ella, de lo que ha logrado hasta ahora. Desde pequeñita, ella decía, cuando empezó ya a jugar con niñas más grandes, que quería llegar a una selección. Desde pequeñita, siempre lo decía. Y a su entrenador, Jirme Minaya, le decía, yo quiero llegar a donde están ellas. Y él siempre le decía, lo vas a lograr. Porque él la llevó a jugar con niñas grandes. Ella no jugaba con su misma categoría, porque no había en ese entonces. Ella era la más pequeña y todas las llevaban uno o dos años de edad. Entonces, ahorita, donde ella ha llegado, estamos muy orgullosos de lo que ha hecho ella y todas las compañeras, ¿no? Todas las chicas han jugado muy bien, han defendido lo que tenían que hacer en el campo. Pero, más que todo, es que han quedado en un sexto lugar. Pero feliz por sus logros de ella, ¿no? Porque yo sé que ahorita empieza algo mejor, algo que ya está a punto de terminar el colegio, ¿no? Y que también va a estudiar su carrera, pero a la par va a seguir jugando, ¿no? Va a seguir entrenando. ¿Y cuáles son tus próximos objetivos, tus sueños? Vamos a decir, sí. Sí, bueno, ahorita mis objetivos, como ya acabó el Mundial, es pasar una página. Y es seguir entrenando, porque lo voy a hacer, voy a seguir manteniéndome todo lo que he hecho hasta el momento. Y después, como voy a empezar la Liga de Mayores, quiero jugar en Liga de Mayores de nuevo, porque ahora siento que tengo más oportunidad, ¿no? Y pues, de ahí, de la Liga, empiezo mi universidad, voy a estudiar y después veré qué es lo que pasa en el futuro. Porque yo no sé lo que va a pasar y eso ya es de lo que viene y lo que se verá, ¿no? Liana, esta conversación es diferente a la que tuvimos la semana pasada. Yo venía resguardado acá, pero lo tomo como una anécdota. Porque yo te dije el otro día algo que te voy a repetir de nuevo. Tú tienes buena memoria. Ustedes no pueden cargar con la presión las frustraciones del año del vóleybol. Entonces, sigue para adelante. Me da gusto que conozco a unos papás, ahora la conozco a tu mami, a Katherine. Que detrás de ustedes, como voleibolistas de la SU-17, hay padres, hay familia. Y aprendamos de ustedes. Ustedes son un gran ejemplo a seguir. Cuídate mucho, Liana, muchas bendiciones. Estuve a punto de hacerte llorar, pero no pude. Pero llorar de emociones, de alegría. Has recordado a tu abuelo. Nos has sumergido en muchas cosas buenas y positivas. Y cuídate bastante y que se cumplan todos tus sueños y que Dios te siga bendiciendo, la verdad. Porque deportistas como tú, que han llegado a lo más alto en esta última etapa, necesitan ser valoradas y son un ejemplo a seguir en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por venir acá y entrevistarme. Y también porque he hablado un poco más de mi vida, mi vida deportiva y todo lo que pasa también atrás, ¿no? Y pues les agradezco mucho y a todos ustedes por apoyarme porque sin ustedes ahorita, sin toda la gente que me apoya, es un bajón para mí porque ahora siento que todos me quieren, expresan, ¿no? Un arriba Perú, ¿qué les parece? Un arriba Perú, ¿qué les parece? Vamos, vamos. Uno, dos, tres. ¡Arriba Perú! No sabe decir, pero... No sabe decir, pero... Gracias.